Este día pues nosotros queremos compartir con la población a través de los medios que nos acompañan en qué va a consistir el plan de seguridad para las vacaciones de Semana Santa 2019, al cual hemos llamado Plan Verano Seguro 2019. La misión que tenemos con este plan es implementar dispositivos diversos de seguridad en todo el departamento de Santa Ana, con énfasis en aquellos municipios con mayor población como es el municipio de Santa Ana, para garantizar la seguridad, el orden, la tranquilidad de toda la población que participe en las actividades tanto religiosas, culturales y de esparcimiento en este periodo de Semana Santa. Las actividades principales del plan las iniciamos a partir del 13, sin embargo ya hay acciones que se están desarrollando desde este momento, pero el marco temporal del plan va desde el 13 hasta el 21 del presente mes. Decirles que nosotros como alcaldía municipal a través de su jefe de la agente de las municipales de la alcaldía, el capital Neiva, va a tener a disposición 75 agentes que estarán para colaborar con la PNC en dar seguridad al municipio de Santa Ana. Una de las acciones a las que se le va a dar más énfasis es el control de tránsito. Para ello pues habrán 12 carreteras o tramos de carreteras en los que le vamos a montar controles vehiculares todos los días, dos veces al día, en la mañana y por la tarde, con personal tanto de tránsito como de las otras áreas de seguridad pública. Además de eso habrán seis controles con antidoping junto con el BMT. También habrán patrullajes motorizados en carreteras principales de tránsito y habrán controles con aparatos clases para medir velocidad, para que los conductores vayan a la velocidad reglamentaria. La gente quiere esos lugares de esparcimiento, los quiere limpios para poder disfrutarlos en las vacaciones. Así es que estamos haciendo un esfuerzo para lograr que todos los lugares donde pueda haber esparcimiento de la familia santaneca estén en condiciones adecuadas, además de la seguridad que a través de la policía y del CAM se le podrá dar a todos estos lugares. Como siempre, pues nosotros le hacemos el llamado a toda la población, ¿verdad? Que la verdad es que se disfruta, a mi juicio, mejor sin bebidas alcohólicas y si va a conducir, si va a conducir su vehículo cuando se dirige a centros turísticos, no consuma bebidas alcohólicas o lleve a alguien que se lo conduzca permanente.